Ah, cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona saludable, un programa a la salud de los hombres. 10 de la mañana con 21 minutos, seguimos aquí en Zona Saludable hoy, miércoles de consulta general. Así es que usted tiene alguna pregunta, alguna duda, llámenos 3122-4200, 3122-4266. Hoy hablando con el doctor Leonel Partida Fonseca, médico pediatra, sobre el dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser causado por muchas afecciones y la clave está en saber cuándo se debe buscar atención médica inmediata. O algunas veces, tan solo sea necesario llamar a un médico si estos síntomas continúan. Rubén Manso nos habla, dice, tengo un dolor en la boca del estómago, tiene 30 años, que aparece y desaparece. Bien, nos da muy pocos datos, ¿qué es necesario saber de este tipo de dolor fluctuante? Pues aquí lo más importante, el solo hecho de decir que duele la boca del estómago y por la edad que tiene, puede tratarse de un problema de estrés, una gastritis por estrés. Esos no son continuos, van y vienen y también depende de la situación, depende también de qué esté comiendo esta persona, si se está alimentando adecuadamente, si tiene mucha carga de trabajo, mucho estrés. Algunas personas, no más por estrés, tienen dolor, sino ya existe en algunas personas una patología que se llama gastritis por helicobacter pylori. El helicobacter pylori es una bacteria que la puede uno adquirir por comer alimentos contaminados, sobre todo alimentos que vienen productos de la tierra, como son lechugas, cebollas, rábanos, todo eso, que tienen contacto con la tierra y que no estén bien lavados. No, no estén bien desinfectados. Entonces, así como pueden adquirir otro tipo de enfermedades, pueden adquirir helicobacter pylori. Y ese se va a estar en lo que es en la parte del antro del estómago y da dolor en la boca del estómago y da un dolor de tipo gastritis. Entonces, digo ya para ese tipo de situaciones, muchos de los médicos, sobre todo los gastroenterólogos, cuando el dolor persiste o que se le dio un tratamiento y no ha habido una buena respuesta, pues lo indicado es que hacen ahorita mal los gastroenterólogos es hacer una endoscopía y ahí se ve directamente en vivo y a todo color, se ve y lo graban y todo, se ve cómo está la mucosa gástrica y a dónde están las lesiones y también se pueden tomar ahí lo que llaman biopsias para helicobacter pylori y en un momento dado, si se hace ese diagnóstico, se le da tratamiento adecuado y se cura el paciente, ¿verdad? Pero también hay que estar vigilando su alimentación. Claro, porque son muy pocos datos, un dolor que aparece y desaparece, bueno, hay que hacer más preguntas, hay que hacer una historia clínica más completa, hay que hacer una investigación también de a qué se dedica, el estilo de vida, horarios de alimentación, porque muchas veces hay muchas horas, ¿no? Las personas, es que desayuné a las 6 de la mañana una galleta y voy comiendo a las 5 de la tarde, no, bueno, pues es que le va a doler, pero hasta las cejas le van a doler, ¿no? No es sano tener tanto tiempo sin alimento en el estómago. Esto a la larga, pues nos va a traer también problemas y puede ser que en un año, digamos, no, no pasaba nada, yo con una galleta en la mañana y hasta las 6 que llegaba a mi casa, pero conforme pasa el tiempo ya no es lo mismo, así es que, bueno, hace falta más datos, pero esta es una aproximación dentro de los datos que nos da Rubén, que pudiera servirte para seguir investigando más ese dolor. Gerardo Enríquez, de 39 años, dice, tengo alto los triglicéridos, pero estoy bien del colesterol y del azúcar. ¿Es normal esto? Aquí no, no es normal, también son pocos datos los que da ese señor, porque ya para la edad que él tiene, 39 años, si tiene problemas de alimentación, ahí lo único que nos dice los triglicéridos quiere decir que está ingiriendo alimentos altamente de contenido de grasa y que a lo mejor no está haciendo ejercicio, entonces se empiezan a acumular los triglicéridos y esos son peligrosos porque después esos se van acumulando en las arterias principales, sobre todo en las coronarias y van formando unas placas que se llaman ateromas y con el tiempo pues empiezan a cerrar ese tipo de arterias y son peligrosas, sobre todo las arterias coronarias, porque son las que les dan la nutrición al corazón. Entonces, pues es algo que se tiene que vigilar y que consulte un gastroenterólogo para que le dé una dieta especial, le dé medicamentos para bajar esos triglicéridos, porque si no le hace caso empiezan a subir más y al rato va a haber problemas serios de hipertensión, de problemas cardíacos, por la acumulación de grasa, como vulgarmente dicen en las arterias, no en las venas, en las arterias que son las más peligrosas en este caso. Muy bien, dice la señora González, mi hijo de 16 años le duele el estómago después de comer, pero no tiene ni vómito ni diarrea, me dijeron que pudiera ser gastritis, ¿qué opina? Fíjate que me ha tocado ver o escuchar en esta temporada adolescentes con este tipo de dolores, difusos que hay veces que le duele, hay veces que no, y bueno, pues también los adolescentes están expuestos a comer muchos azúcares, muchos dulces, muchas burundangas, como dicen por ahí. El caso de la señora González, ¿pudiera ser dolor después de comer? ¿Pudiera ser una gastritis? Sí, podría ser una gastritis, también hay que ver qué tipo de alimento está comiendo, porque a veces creemos que nos alimentamos bien, pero resulta que no estamos alimentados bien, por ejemplo, hay muchos adolescentes que por irse rápido a la escuela, no desayunan, o se toman ahí cualquier cosita, como es una galleta, y eso es muy peligroso, tomando en cuenta que el desayuno es el primer alimento que toma nuestro cuerpo, y es el más importante, por eso se llama desayuno, quitar el ayuno, ¿por qué? Porque si cenamos a las 8, 9 de la noche o 10 de la noche, nos acostamos a dormir, y ya no tenemos ninguna ingesta de alimento hasta las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, que salen a trabajar o a la escuela, entonces pues se llama desayuno, quitar el ayuno, y tiene que ser el alimento más rico en todo, en proteínas, carbohidratos, azúcares, más completo se puede decir, para evitar ese tipo de problemas del estómago, entonces hay muchos muchachos adolescentes que por irse a la escuela no alcanzan a desayunar, o no se levantan más temprano para desayunar, y comen luego fritos o cosas en la escuela, y ya para cuando llegan a la comida, pues se empieza a ver una gastritis, ¿verdad? También, digo, cada vez en niños se está viendo más los problemas del licobacter pylori, como te había dicho, ¿no? Entonces para eso ya existen exámenes en los cuales pueden detectar ese tipo de problemas. Sí, porque son gastritis crónicas. Así, se va haciendo ya una cronicidad. Hay veces que estos niños llegan hasta a vomitar después de comer, cuando se hace así frecuente los vómitos, así de nada, que el niño se siente bien y todo, y de repente come, se siente y lleva una sensación como, empieza a comer y una sensación de plenitud, de que ya se llenó, y luego al rato vomita, y ya no vuelve a vomitar en dos, tres días, y vuelve a vomitar así, y con el dolor en la boca del estómago, hay que pensar en una gastritis, y a veces causada por el licobacter, que es la bacteria más común que puede causar esos problemas, si a eso le sumamos el estrés que llevan los adolescentes, pues imagínate cómo se ponen. Es importante, señora González, no menospreciar este dolor y decir, ay, bueno, es que luego se le quita y luego, pero ahí anda jugando. Bueno, así son, así son los niños, así son los adolescentes. Lo más importante que le recomendamos es que vaya a una consulta médica formal. No le hable por teléfono, no aproveche que ahí a la hora de la salida del colegio, el papá de uno de los niños es médico, y oye, fíjate que a mi hijo le duele el estómago, o el vecino, o en la cena familiar, vaya con un médico para que haga un estudio serio, lo explore, porque además de tener una impresión diagnóstica, hay que dar también un tratamiento oportuno y sobre todo una dieta, evitar azúcares, evitar dulces, evitar refrescos, ¿sí? Y con todo esto, bueno, pues también se va a mejorar las condiciones propias de la mucosa gástrica y esto va a ser parte del tratamiento para que su chamaco se sienta mejor, no tiene por qué estar doliendo el estómago, a veces sí y a veces no, pero esto se tiene que hacer a través de una consulta formal específica en el consultorio, para que el médico también pueda tener el tiempo necesario para pensar qué estudios son necesarios hacerle. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Karina Rodríguez nos habla, está mareada. Vamos a pasar ahorita su comentario, su pregunta. Le recuerdo 3122-4200, 3122-4266. Una pausa y continuamos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.